Muy buenas a todos, sed bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión os traemos un juego que acaba de salir hace escasos días y bueno, pues es un juego completamente nuevo. Está realizado por un estudio argentino que se llama Reg Simulations y bueno, pues se trata de este pista Motosport. Es un juego realizado con el motor Unity de creación de videojuegos y bueno, pues pretende dar cabida a todas esas categorías del Motosport argentino. Y bueno, pues nada, vamos a ver qué tal funciona en Linux. En primer lugar me gustaría hacer un par de puntualizaciones. El juego funciona correctamente con Steam Play Proton, no tiene una versión nativa, pero funciona perfectamente. Y con respecto al funcionamiento con mi volante, con mi Logitech G29, he de decir que he tenido algún problemilla para conseguir configurar, conseguir asignar los botones. En este caso estaría aquí en la opción de controles, por culpa del tema de los ejes. El eje de freno me estaba dando problemas, pero finalmente lo he solucionado gracias a la aplicación Oversteer. Como sabéis, es la aplicación que permite configurar volantes en nuestro sistema operativo en Linux y poniéndolo en modo de compatibilidad G27. De esa forma he podido asignar el eje correspondiente al freno, cosa que con la opción por defecto de G29 no he podido hacerlo. Luego basta con calibrar e invertir la dirección de estos pedales y ya funciona todo. Hay que perder un poquito de tiempo configurando uno a uno los controles y después ya funciona todo bien. Como veis, esta es la pantalla de opciones, que es lo que estamos viendo ahora, donde se configuran los controladores, o en este caso el volante. Después tenemos también una pantalla de sonido con muy poquitas opciones, como podéis ver por ahora, pero bueno, como os digo, es un juego que está en Early Access, que está en este momento en desarrollo y hay muy poquitas cosas que enseñar, pero que con el tiempo llegarán. Y luego aquí podemos configurar aspectos relacionados con el juego, como por ejemplo la altura del asiento, la distancia que hay hacia el volante, el campo de visión, todo ese tipo de cosas interesantes que nos van a ayudar a tener una simulación más realista. Luego, por supuesto, está el tema de gráficos, aunque como podéis ver, en esta pantalla hay muy poquita cantidad de opciones que podamos configurar. Como veis, está configurado con la opción por defecto. Os comento una cosa, no he jugado aún casi nada, simplemente he comprobado que funcionaban los botones y los ejes y demás. Y bueno, pues nada, como podéis ver, está, como os decía, con muy poquitas opciones en este momento. Aquí en el tema de controles hay una cosa importante que me pasó con el G29 también, aparte del tema del freno, y es que esto estaba al 100%. Si lo pongo al 100%, en determinados momentos se ve que la fuerza que tiene que representar es demasiada y el volante pierde completamente el force feedback en determinados momentos, sobre todo en las curvas. Vale, yo le he puesto aquí el 44%, que creo que es más que suficiente, y funciona bien. Podemos, si queréis, también se puede invertir. Vale, los que tengáis problemas con el volante, que veáis que es una sensación rara, podéis probar a invertirlo y probablemente, pues eso, pues os arregle el problemita que tengáis. Y luego, bueno, pues el tema de los grados de giro, que se controla aquí. En este caso son 900 grados, que es lo que tiene el G29. Y nada, esto sería la pantalla de opciones, que como veis, pues es muy básica, pero por ahora es más que suficiente. Y luego, bueno, pues tenemos aquí los diferentes apartados. En esta ocasión, bueno, pues tenemos un apartado de pruebas, otro de contrarreloj y otro de carrera. El de carrera por ahora aún está desactivado. Y luego, bueno, pues aquí tenemos el garaje, que es donde podemos ver los diferentes coches, que como veis, bueno, pues tenemos esto, que es como una especie de categoría inferior de fórmulas. Fórmula 3 metropolitana. Es un poquito raro este Fórmula 3, la verdad. Y después, bueno, turismo de pista C1, que es un Fiat 1. Esto recuerda un poquito a Automovilista 2, que es la categoría de los Fiat 1. Tenemos también turismo de pista C3, donde tenemos, pues, un Toyota Etios, que no sé lo que será, pero bueno, Toyota Etios, un Ford Fiesta y Renault Clio. Vale, esos son los tres modelos de coches, de ese segmento de coches pequeñitos, de hatchbacks. Y por último, bueno, pues tenemos aquí el Procar 4000A, que, bueno, pues deben ser los típicos stock car, parecidos a los de la NASCAR. Que, bueno, tenemos aquí Dodge GTX, Chevrolet, Ford Falcon, Chevrolet aún tiene modelitos. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, vamos a empezar a, vamos a hacer una prueba. lo que os comentaba antes, aún no he jugado casi nada, no me sé los circuitos, no sé cómo funcionan los coches, simplemente he comprobado que funcionaban los controles y nada más, nada, pues aquí escogemos el vehículo que queramos utilizar, yo que sé, podemos escoger un F3 de estos, por ejemplo, con este skin. La configuración, bueno, pues podemos poner que haya nubes, que esté mojado, que no esté mojado, la hora concreta, esto de la progresión, supongo que será el tiempo, la velocidad del tiempo, en este caso, pues sería por 5, o sea que el tiempo sería en 5, en un minuto pasarían 5, y por último, pues los diferentes circuitos que como veis, bueno, pues no hay muchos, son unos pocos circuitos, con, en algunos casos, pues son variantes, y vamos a empezar ya, bueno, pues con el primero de todos, que es este de Rosario. Bueno, pues nada, ya tenemos todo configurado, coche, configuración y circuito, y le damos a correr. Como veis, carga muy rápido, también es cierto, que no hay muchas cosas, que cargar por ahora, y tenemos 3 opciones, aparte de la repetición, que está aquí, que es ir directamente a pista, el garaje, que es donde podemos, ir cambiando cositas, del setup del coche, yo lo voy a dejar por defecto, por ahora, porque aún no sé, y luego tenemos una opción, que es muy cómica, que es esta de Track Walk, en la que podemos, bueno, pues ir andando, como si estuviéramos, en un juego de tiros, por el escenario, y ver las diferentes cosas, que lo componen, en este caso, bueno, pues este sería, nuestros boxes, donde hay un tipo ahí, que debe ser nuestro ingeniero, y podemos andar por el escenario, yo que sé, podemos arrimarnos aquí, a la ventanita esta, de las vallas de circuito, e incluso, pues hasta podemos correr, vamos a ir hasta aquí, hasta, hasta adelante, y como veis, bueno, podemos arrimarnos, a, a los diferentes, elementos que hay en la pista, tenemos aquí, pues un comisario, allí otro, y nada, vamos a ir a, a echar unas carreritas, que para eso estamos aquí, y en este momento, bueno, pues se activa el sonido, vale, en los menúes, no tenemos ningún tipo de sonido, ni de click, ni de nada, pero bueno, el de los coches, obviamente, pues ya, ya está incluido, arrancamos, vamos a ir con cuidadito, por ahora, como os digo, no, no sé qué tal va esto, tenemos, bueno, como podéis ver, varias vistas, la vista desde el morro, la vista desde arriba, la vista desde el cockpit, y una en tercera persona, y bueno, vamos a ver si somos capaces, de completar una vuelta, ahí parece que hay una curva, el juego, bueno, pues está moviendo con, con bastante soltura, como podéis ver, aunque bueno, yo juraría que tenía activada, la sincronía vertical, y me parece que no, que no lo está haciendo, no tenemos ningún tipo de mapa, en la pantalla, no sé si, tiene pensado incluirlo, o no, aquí ya nos hemos pasado, bueno, el force feedback indica, cuando nos salimos, fuera de la pista, lo notamos, perfectamente, y si os fijáis, bueno, pues nos hemos salido, y las ruedas, se nos han manchado, un poquito, como veis, se está limpiando, es un buen detalle, la verdad, este circuito, como os digo, no lo conozco de nada, pero parece bastante, bastante, bastante revesado, vamos a ver, vamos a dar, una o dos vueltas más, simplemente es para, para que veáis, qué tal se mueve, bueno, aquí hemos dado gas, en medio de la curva, lo cual es muy adecuado, y bueno, pues como veis, se trata de un fórmula, no muy potente, la verdad, tenemos una curva, peraltada, y aquí están los boxes, una vez más, bueno, vamos a intentar dar otra vuelta, el force feedback, por ahora, lo que lo noto, es un poquito, un poquito básico, supongo que con el tiempo, pues, irán añadiendole, más detalle, uff, creo que me he pasado reduciendo, no estaría de más, por ejemplo, pues en el cockpit, poder ver la marcha, que llevamos puesta, se ve, pero muy pequeñita, ahí en una esquina, en la esquina izquierda, de, de la pantalla del cockpit, esta curva, nunca la veo venir, bueno, pues como veis, por ahora, el juz es bastante, bastante sencillito, tiene muy poquitas cosas, pero bueno, es algo comprensible, un juego que está, en early access, y bueno, acabo de comprobar, que el contravolanteo, sirve de algo, lo cual es de agradecer, y bueno, lo cual es de agradecer, Bueno, voy como veis con pies de plomo porque no conozco para nada la pista. Una cosa que estoy notando es que, por ejemplo, cuando piso los pianos no noto apenas nada. No sé si es porque en este circuito los pianos no son muy bacheados y no se notan. Si se nota, por ejemplo, cuando te sales de la pista sí notas que hay algo. Pero, por ejemplo, ahora no noto gran cosa. Voy a pisar otra vez. Se nota un poquitín, pero no mucho. Y bueno, pues nada, esto sería el modo de prueba que básicamente es para testear los coches y los circuitos. Vamos entonces a probar otro coche, otro circuito, otro modo diferente. Y nos vamos, por ejemplo, a este modo, el modo de contrarreloj. Escogemos otro coche, por ejemplo, pues vamos a escoger aquí un coche de estos de la clase 3. Bueno, hay clase 3, ¿no? Pues sí, hay clase 3. Y, por ejemplo, este Ford Fiesta. O si no, pues mira, el Ford Fiesta. Vamos a coger el Ford Fiesta, que por lo que veo solo hay uno. Y vamos a escoger también, pues, otro circuito diferente. Y nos vamos a ir, por ejemplo, pues a este circuito de la plata, que como veis, pues tiene 3 variantes diferentes. Vamos a escoger, por ejemplo, pues, este que es más pequeñito o no, este que es más complicado. Vamos a poner este y vamos a probar ahora. Bueno, está cargando los 100, por no sé si habrá gente que haya hecho esta combinación de coche y circuito. Por lo que se ve, ¿no? O a lo mejor es que aún no funciona esa característica del juego. Y bueno, pues vamos allá. Arrancamos. Salimos de boxes. No hay ningún tipo de limitación, por lo que estoy viendo en boxes. Esta cámara no mola mucho, la verdad. No le veo mucho sentido. No hay ningún tipo de limitación, por lo que estoy viendo en boxes. No sé si esto tendrá algún tipo de control de tracción o algo así. Porque sale con muy poco brío, la verdad. Bueno, como podéis ver los escenarios, los circuitos no tienen mucho detalle por ahora. Son bastante básicos. No sé si es porque realmente el circuito en sí es así o simplemente porque aún no han tenido tiempo de mejorarlos. No tiene muchas indicaciones, por lo que estoy viendo, de velocidad antes de llegar a las curvas. Entonces, se va un poquito a ciegas, la verdad, si no conoces el circuito, es un poquito, no sé, un poquito demasiado... Vas un poquito a ciegas, como os decía. El sonido es un poco raro, la verdad. Es como si hubiera dos coches. Es como si tuviera... Como si se escucharan dos motores diferentes. No sé si vosotros lo notáis así también. Sobre todo cuando lo notas cuando cambias de marcha. Supongo que será la rodadura, a lo mejor. Y cuando dejas de acelerar, pues se nota más. Bueno, yo tampoco puedo hablar mucho porque tampoco estuve nunca dentro de un coche de este tipo. Entonces, pues no sabe realmente cómo sonaría. Sonido de acelerar. Es bastante difícil mantener el control. Aunque bueno, como os dije antes, el contravolante funciona bastante bien. Supongo que es todo cuestión de acostumbrarse. Pero bueno, por ahora, pues la verdad es que las sensaciones a la hora de conducir son bastante buenas. Y bueno, pues más teniendo en cuenta que se trata de un estudio que está creando un juego desde cero. A parecer, bueno, pues Red Simulations antes hacía y hace mods para otros juegos. Y con este juego parece que se han decidido a dar un salto a hacer su propio juego. Bueno, bastante difícil. Necesito unas clases de conducción y un poquito más de tiempo. Bueno, pues nada, este sería el modo contrarreloj. Vamos a probar otro coche más. Vamos a salir de nuevo. Y vamos a probar, por ejemplo, pues... En este caso, pues los Procar estos que parece que son ya otra cosa. Ya parece que son coches mucho más potentes. Vamos a probar, por ejemplo, pues... Con este Chevy que me llama bastante la atención. Y después, bueno, pues vamos a probar otro circuito. Por ejemplo, pues... El circuito este de Termas de Río Hondo. Me sorprende que no esté el circuito de Buenos Aires. Supongo que tendrán algún tipo de licencia o algo. No lo sé. Pero bueno, vamos allá. A ver qué tal. Nos vamos a pista. Aquí ya tenemos un interior bastante... Bastante más cañero, como podéis observar. Y vamos a salir. Este ya se nota que tiene potencia de sobra. Por aquí. He, he... He, he... No, no. No, no. No tiene nada que ver con los stockars brasileños que podemos ver, por ejemplo, en automovilista. No tiene nada que ver con los stockars. No tiene nada que ver con los stockars. Y vamos a ver, en general, bueno, nafta es la gasolina, gomas, aerodinamia, no tiene nada, suspensión, caja, frenos y extras. A ver si hay algo en extras. Pues no, no veo nada que se le parezca al tema de control de tracción y demás. No sé si en el resto de opciones habrá algo, pero por lo que veo, pues no. No, supongo que se añadirá más adelante. Por ahora me da la impresión de que no lo tiene, en este coche al menos. En el anterior, en el Ford Fiesta, notaba que sí, que a pesar de salir picando ruedas, el coche no iba. Vamos a dar una vuelta más, tenemos las ruedas delante un poquito frías por ahora, por lo que estoy viendo, aunque ya entraron en calor rápidamente. Hay que tener mucho cuidado en la salida de la curva, porque esto se va a la mínima. Lo noto así como un poco bailongo el coche, no sé. Me refiero a bailongo que esto que giras el volante y da la impresión de que va como colgando un poco. No sé cómo explicarlo. Como si el eje delantero fuera un poquito... Un poquito flojo. Si no tuviera plomo con el eje delantero del coche. Pero bueno, yo tampoco soy ningún entendido. Ahí somos capaces de dar una vuelta completa. ¡Ey! Esta curva se las trae. Bueno, como podéis observar, seguro que se puede ir muchísimo más rápido. Pero bueno, yo no conozco el circuito y además ya sabéis que soy un poquito paquete. ¡Ey! Que se me ha ido. Vamos allá. Vamos a intentar otra vuelta. A ver si... Somos capaces de hacer una vuelta sin salirnos, aunque sea despacito. Este tiene indicadores de curva, lo cual se agradece. Aunque están en el lado contrario, es un poco raro. Pero bueno, supongo que están de ese lado porque está la salida de boxes ahí al lado. ¿Qué es lo que más reduce? ¡O 그 más complicada de ocurrir! Sí, sí, sí. Sí, sí. Estoy eliminada para encontrar tu propio��. un frenado muy muy temprano pero bueno controlar el tema de las distancias de frenado los puntos de frenado que bueno esta pista pues tiene bastantes se puede tomar bastantes referencias se ve que aquí pues han invertido un poquito más de tiempo no está más más detallada ya nos hemos salido una vez más seré capaz de completar una vuelta entera se echa un poquito de menos un mapa al no conocer el circuito la verdad es que fijaos cómo en teoría el coche debería estar patinando y soltando polvillo pero no lo está haciendo aquí ahora sí en cambio para el estar quieto fijaos estamos quietos vemos el aceleró y el coche como es lógico patina pero en cambio no no levanta polvo ninguno bueno supongo que eso poquito a poquito lo irán lo irán arreglando bueno señores pues esto es pista motor sport quería hacer hay un donos pero no fui capaz bueno señores pues lo he dicho esto es pistamos motor sport y esto es como 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 veis es cómo funciona el juego en linux gracias a este play protón pues nos vamos de nuevo al menú y nada simplemente pues me apetecía mucho enseñaros cómo funciona este juego la verdad es que me ha sorprendido gratamente a pesar de que está es un trabajo bastante inacabado aún me ha sorprendido gratamente pues las sensaciones que produce al volante me esperaba que fuese en un poquito que no fuesen tan buenas sinceramente y bueno pues obviamente le queda muchísimo por hacer pero yo creo que van por el buen buen camino y por supuesto pues seguir el desarrollo de este juego me gustaría advertiros el juego ahora mismo se encuentra a un precio bastante bastante bueno sobre todo aquí en europa que está sobre a sobre 15 euros más o menos no me acuerdo ahora exactamente cuánto me costó pero creo que rondaba los los 15 euros es un producto completamente inacabado está en early access hay que avisarlo una y otra vez vale porque no podéis esperar los encontrar aquí un un simulador donde poder competir pues contra bots y mucha menos online vale por ahora le queda le queda muchísimo trabajo por hacer pero bueno es una buena muestra y la verdad es que se agradece bastante y nada simplemente pues espero que os haya gustado este vídeo y nada que sepáis que el juego pues espera esperemos que siga avanzando y que está hecho con unity quien sabe a lo mejor algún día hasta lo vemos en de forma nativa en nuestro sistema operativo porque al estar hecho con con ese con ese motor de videojuegos pues es mucho más fácil lanzar una versión nativa para para linux espero que que me perdonen los desarrolladores por ser tan torpe y nada nos vemos en la próxima espero que os haya gustado el vídeo si os gusta por favor darle a like y si os gusta mi contenido pues ya sabéis suscribíos y marcar la famosa campanita para que os avise cada vez que lancé alguna cosa nueva y por supuesto si queréis dejar cualquier tipo de comentarios se agradece un montón vale y nada más hasta la próxima chavales chao 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 nos vemos